¡Arr! ¡Soy un pollo! Y si un nepe quieres que te crezca Un like debes dejar aquí abajito ¡Ja, ja, ja! Ok, ya paro, ya paro Antes de continuar con el video, amigo, no olvides suscribirte a mi canal Sea donde sea que estés O algo mejor aún, suscribirte y activar la campanita Así no te perderás ninguno de mis videos ¡Hola, gente! ¿Cómo está, gente? ¿Qué le gusta el Free Fire? ¡Fire, fire! El día de hoy vamos a probar, amiguitos Porque sí, porque me gustó Bastante trabajo, bueno, me ayudó Un suscriptor, la verdad, no sé cómo se... Bueno, a ver, se llama Monreal Creo el que me ayudó Tenía que hacer bajas con lanzagranadas Y él me ayudó, compañeros Bueno, a buscar un lanzagranadas Porque al final terminó muriendo, ok Lo que quiero enseñarles el día de hoy, chicos A ver, agarramos esta madre de arma Y creo que por acá va bajando uno Toda, aquí está bajando, hola, amigo ¡Pau, pau, pau, pau! Muy fácil, muy fácil, ok Miren, gente, la mochila del pollo, yo sé que A lo mejor la querían ver en nivel 1 y 2 Pero creo que se ve más cool El pollo con pañal, ¿no? Es que se ve muy, muy cool El pollo lleva un pañal Bueno, en nivel 1 creo que lleva el pañal Bueno, lleva un huevo tapándolo Solamente muestra los ojos El muy canijo Y en el nivel 2 lleva el pañal Pero de un huevito tapándolo por abajo Y, ok, matamos a este Muy bien, una easy kill Y en el nivel 3, que es esta Lleva un pañal, ¿no? Entiendo por qué le han puesto un pañal al pollo Ok Creo que es para que se vea más macho Más pro, ok Estoy en modo ráfaga Si no se habían dado cuenta Aunque creo que ya se habían dado cuenta Porque en modo ráfaga Hay mochilas Muchas, muchas mochilas Nivel 3 Y así les puedo mostrar El pollito con pañal Se ve muy bien Ok No ocupo nada de esto Vámonos Necesito encontrar un arma buena No quiero agarrar Una M4 Quiero una grosa Al día de hoy quiero una grosa Para que el pollo se vaya bien pro Ok Pero lo que no me gusta Es que nunca encuentre La mira por 4 O mira por 2 Siempre no tengo una mala suerte Amigos Que siempre me estoy encontrando Pura mira Bueno, no me estoy encontrando Miras Es decir Llevo la mira por defecto Y eso me castra bastante Porque no puedo matar a nadie Desde lejos Y luego las armas que llevo Bueno Si me regalan una grosa Si la agarro Pero no quiero agarrar otra arma Que no sea esa Ya después Si no No quiero la fama La fama se es muy fea En este modo A ver Espera Quítate, quítate Ok Matamos a este gente Ok Casi Casi nos mataba Ven El maldito menú No sé por qué se abrió Y casi me mata El muy cabrón este Ok Vamos muy bien Llevamos 3 kills Recuerda que el modo ráfaga amigo Es de 20 personas Y si matamos a 19 Me voy a sentir el puto amo de este juego A ver Es que en serio La mochila del pollo Es la mejor mochila que han metido Yo sé que a mucha gente Le gusta mucho la mochila azul No sé por qué les gusta esa mochila Les gusta mucho más la mochila azul Que la del panda Y la del conejo Pero a mí me gusta más La mochila del pollo con pañal Es que este La mochila del pollo con pañal Es Es la mejor A ver Allá va un Chico Si un chico No A ver Si allá va alguien A ver Ah no llevo Mira por 4 Ok Intentaremos bajarlo del auto Si lo bajamos Muy bien Ok amigo Vamos por él Vamos Tú 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 Ok El chico creo que no sé qué arma llevará Pero hay que estar muy a la deriva Si él lleva mejor Mira que yo Estamos en la mierda Amigos Ok Creo que está a un tiro Está a un tiro No 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 Ah no tema Vamos a volver a probar suerte A ver Es que quiero que sigan viendo La mochila del pollo con pañal Ya sé que lo he repetido 45,999 veces Carnale Pero no importa Ok A ver Aquí llevamos medikit Hay uno atrás de mí Supongo Estaban cayendo Tres No Dos Dos Estaban cayendo dos Gente Ok Los vamos a esperar A sigiliar A lo muy rata A lo muy gay Ok Llevamos el skin de niña Así que lo vamos a esperar A lo muy niña Eh bueno Si no vienes Pues ahí te quedas amigo No No es como que me interese tanto Que vengas Ven Ok No viene En serio En serio Ok Aquí voy a estar toda la mañana Ok Mi mochila de pollo Póntela Ok Aquí está Subes justo Subes justo cuando me muevo Eso es muy mala suerte amigo Ok Llevamos la mochila del pollo Otra vez Veanla Es que se ve muy bonita Wow Se ve Se ve bastante pro A mí me gusta mucho Lo tengo que repetir Eh La gente Que no sabe Creo que se puede comprar por separado Pero obviamente Cuesta lo que cueste el pase de élite Y si te vas a comprar la mochila Del pollo por separado Pues mejor compras del pase de élite amigo Que te la regalan ahí Y te regalan más premios Eh No ocupo otra mochila Ocupo Eh Matar gente Ocupo matar gente Eh Creo que por acá tenemos a uno Creo que por acá amigo Tenemos a uno No A ver Creo que Si 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 Nos está disparando Amigo Amigo ¿Dónde estás amigo? Ok No lo veo Vamos a salir un poquito Para ver si nos dispara otra vez Y así podemos identificarlo A ver ¿Dónde estás? Ok Ah ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Creo que le doy por aquí No no le doy Maldita sea ¿Dónde está? Era un novato Lleva vestimenta de noob amigo Lleva vestimenta de noob A ver Está por acá arribita No 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 Lo acaba de matar este chico Amigo No lo mates Eh Ok Oh no No lo matamos ¿Dónde está el cabrón este? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿A dónde se ha metido? Ok No lo veo Me imagino que se ha dado la vuelta A ver Pollito Tú guíame Pollo 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 Acompaña al guíame A ver Sí Creo que naturalmente Estará por el otro lado amigos Así que vamos a intentar Matarlo Que Espero que esté por acá Si no El muy cabrón me la va Me va a joder la partida Ah Acá está Aquí está Hola amigo Eso te pasa por correr A ver El pollo El pollo es sabio El pollo nos dice Hacia dónde ir Acá abajo gente Está un bro A ver Matamos a este crack A ver Oh Vaya disparo Vaya disparo Hombre Ok Fue un disparo muy noob Pero no importa Me lo robé A ver Eh Creo que la gente Debe estar por este lado Y si no está por este lado No sé dónde va a estar Igual está campeando Ok Eh No entiendo por qué grito mucho No entiendo por qué grito No quiero alejarme tanto Porque sé que ellos están allá abajo Vean La zona sierra En donde yo me encuentro Y ellos creo que deben estar por acá abajo Ah Acabo de ver uno Acabo de ver uno Amiguitos Si bajas de ahí Mucho mejor Es lo que no me gusta Ah Vaya mierda No entiendo por qué no me toca la mira por cuatro Nunca Estoy súper súper salado gente A mí nunca me toca la mira por cuatro En modo ráfaga Me toca Me toca hasta la jefa de todos los que están aquí Pero nunca me toca la mira por cuatro Ok A ver Por acá viene un crack A ver amiguito No 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 Es lo que no me gusta de la mira por uno Bueno ni mira por defecto Más bien Es que Ok lo matamos Muy bien Muy bien Estamos de suerte el día de hoy Creo que el pollo compañero Nos da suerte A ver Quedan cuatro enemigos No sé dónde No sé dónde están los demás ¿Dónde están los demás? Amigo ¿Dónde están los demás? Salgan Salgan Uno Dos Tres Por todos Salgan Ya hombre No los veo Ok Yo voy a seguir buscando por acá abajo Que creo que al menos debe de quedar uno acá abajito Uno o dos Yo creo que uno debe de quedar Ok Ah por acá está uno Por acá está uno Hola amigo Pobrecillo Va subiendo la montaña Ok Mátalo Mátalo Muy bien A ver Y ahora para identificar a los otros dos ¿Dónde van a estar? Escucho pasos Pero no sé dónde Me estoy volviendo loco gente Escucho pasos Y Y no sé dónde está el chico Bueno Yo los escucho por acá A la izquierda Bueno Acá 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 Por aquí los escucho Acá está Espérate 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 No 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 Compañero Amigo No Ah vaya mierda ¿Vieron? No le dio ninguna bala Ah Bueno compañero GG 1, 2, 3, 4, 5 Everybody in the car So come on and ride Do the niggas go All up the corner The boys say they want Some gin and juice But I really don't know That Real boys like a hand that sweet I must make Just talking to I like Tensila Camera Xander And three And as I continue You know the beat's sweeter So what You know the beat's sweeter You know the beat's sweeter